¿Qué es lo primero que hay que decir sobre este gran debate que se ha abierto con el gobierno nacional que entra? Es que todos los estudios que existen lo que demuestran es que hay una afectación al medio ambiente y al haber una afectación al medio ambiente, todas las sociedades que viven alrededor de donde se sufre de agua o donde se tiene un buen potencial ambiental, debe regularse el tema. En Colombia no estamos preparados para utilizar estos métodos invasivos para la extracción de petróleo. Por eso muchos sectores, no solo de la comunidad académica sino la comunidad social que hoy sufre por agua en muchas regiones del departamento y de Colombia, pues nos oponemos a esta práctica que básicamente ¿en qué consiste? En inyectar líquidos para extraer petróleo. Se han comprobado que existen amenazas con el medio ambiente, perjuicios a nuestras fuentes hídricas subterráneas y las que están por la superficie. Así que digamos que es un debate que está abierto y lo que hemos dicho en Boyacá es no al fracking por una razón elemental y es que preferimos conservar la vida y el agua antes de extraer petróleo que si bien es cierto lo utilizamos, creo que utilizamos mucho más el agua.